En este video vamos a compartir mi portafolio de Robinhood. Nuestro portafolio. Nuestro. Que quede claro. En este video vamos a compartir nuestro, nuestro portafolio de Robinhood. Me metí en problemas. ¿Qué es la que hay? Si es la primera vez que nos ve, nosotros somos MayanFelix. Y nosotros somos un canal de finanzas personales que hablan de tarjetas de crédito, como hacer dinero, como ganar más dinero e inversiones de una manera simple y sencilla. Si te gusta nuestro video y quieres aprender más del tema, en verdad piensa en suscribirte porque posteamos contenido todas las semanas. Y antes de empezar el video vamos a tirar un discrime. Nosotros no somos profesionales. Yo solamente soy un loquito en YouTube que le está hablando una cámara a las 11 y pico de la noche y que está solo en un cuarto de su casa porque no tiene amigos ni vida social. Y entonces el propósito de este video es para educar y entretenimiento sanamente. Y puede ser que las inversiones que nosotros hablemos en este video no sean las mejores para usted. Así que vamos a empezar con el video. En este momento en el que estamos filmando este video, nuestra cuenta de Robinhood tiene un valor de más de 12 mil dólares. Y estamos arriba de 2.398 dólares o 24%. Nosotros somos inversionistas a largo plazo. La mayoría de nuestras inversiones han sido en index funds a través de nuestro Roth IRA. Pero empezamos a invertir en esta cuenta con Robinhood alrededor de un año. El propósito de ella es crear un portafolio que nos pague dividendos con compañías que nosotros pensamos que son sólidas. No todas las compañías que nosotros estamos invirtiendo pagan dividendos, pero en el momento de comprarlos nosotros pensamos que era una buena inversión. Hemos invertido en un total de 19 compañías y un poco en Bitcoin, o sea, en criptomonedas. En el momento en que grabamos este video, nuestro portafolio tiene 11 mil 300 dólares en stocks, 653 dólares en cripto y 40 dólares en efectivo. Para mantener el video corto y sencillo, definimos nuestras inversiones en 5 grupos y nos vamos a ir al tanto en ellas. Y la lista de estas compañías son las siguientes. La primera categoría son compañías que nosotros pensamos aumentar nuestra posición poco a poco a medida que pasan los años y tenerla hasta el infinito y más allá. La primera es Facebook, que tenemos 3 acciones con una ganancia actualmente de 218 dólares. A pesar de que Facebook es una compañía que no paga dividendos, es la compañía más grande en social media actualmente. Facebook tiene 2 billones de suscriptores, o whatever. Son dueños de Instagram, que tienen 1 billón de usuarios. Son dueños de Messenger, que tienen 1.3. Y son dueños de WhatsApp, que esta plataforma tiene 1.5 billones de usuarios. No hay ninguna otra plataforma que pueda competir con Facebook actualmente. Y a pesar de que los números de TikTok han aumentado en los últimos 3 meses, es más debido a la pandemia y porque la gente quiere bailar zafaera también. Pero ya Facebook está trabajando para tener una aplicación para competir con ellos. Algo que no solo nos gusta de Facebook, están diversificando su portfolio con Facebook Watch, Facebook Portal. Aparte son dueños de Oculus, que es una compañía que se especializa en realidad virtual. La segunda es Apple, que tenemos 2 acciones y tenemos una ganancia de 206 dólares actualmente. ¿Y qué podemos decir de Apple? ¿Qué son Apple? Y no explotan en tu mano. Aparte de tener el iPhone, la Mac y los iPads, ellos están trabajando en diversificar su portafolio, que si Apple Music, que si Apple Pay, que si el Apple Card, que si Arcade, que es una plataforma para tu jugar juegos móviles, ¿verdad? O juegos como tal. Tienen Apple TV, tienen su streaming service, sin contar el paro que han sido los AirPods. Sí, las ventas de los iPhone han bajado en los últimos años, pero debido a esta diversificación ellos van a estar más que bien. Aparte de que ellos tienen mucho cash disponible. Par de cuartos. La tercera es Disney, y esta es nuestra posición más grande en nuestro portafolio. Tenemos 30 acciones y actualmente tenemos una ganancia de 185 dólares. Disney ha sido afectado grandemente debido a esta pandemia, ya que sus parques tuvieron que cerrar y ahora es que poco a poco están abriendo. Sus películas tuvieron que ser movidas al final del año para el próximo año. Sus cruceros están parados. Aparte ellos son dueños de ESPN y no hay ningún tipo de deporte. En fin, esta pandemia lo jodió. Y todo esto es a corto plazo. Es difícil ver a Disney no recuperarse de esto. Aparte. Disney Plus en los próximos años esto va a ser un paro. No nos sorprendería que en los próximos años Disney Plus tuviera números parecidos a Netflix. Disney Plus tiene mucho contenido planeado en los próximos años. Tienen el segundo season de Mandalorian, que el primer season fue un paro. Tienen las series de Marvel que van a salir. Además, ellos son dueños de Hulu y son dueños de Fox. Y además, ellos van a recuperar mucho del contenido que actualmente ellos no tienen, que lo tienen en Netflix. La siguiente es Entianti, que tenemos 36 acciones con una pérdida de 78 dólares. A pesar de que Entianti tiene mucha deuda en su baja de balance, ellos han hecho un esfuerzo para pagar esta deuda. Ellos son dueños de Warner Media, o sea, de DC Comics, de HBO y de Cinemax. HBO acaba de tirar su streaming service, HBO Max. Y ellos van a tener mucho contenido ahí, que si de DC, que si mucho contenido de HBO que ellos tienen, como Game of Thrones. Van a tirar series como Friends, que en verdad The Office es el mejor serie que Friends. Y van a tener a Rick and Morty. Y es una compañía que paga un dividendo bastante alto, de alrededor de 7%. Por eso es que muchas personas invierten en ella. Y aparte de que a medida que han pasado los años, ellos han aumentado su dividendo. La siguiente es Coca-Cola, que tenemos un total de 23 acciones con una ganancia de 14 dólares. No hay mucho que decirle Coca-Cola. La gente va a seguir viviendo Coca-Cola en los próximos 5 o 10 años. El duro Warren Buffet invierte en ella y paga dividendos. Ahora hablemos de una controversial, Tesla. Tenemos dos acciones con una ganancia de 1.108 dólares. Tuvimos suerte, ¿verdad? Porque compramos estas acciones cuando estaban en 287. Y nadie esperaba que subiera tan rápido a esta cantidad. En nuestra opinión, la tecnología de Tesla en carros automatizados y en carros eléctricos, en verdad no hay conferencias en la más adelante que están. Además, muchos expertos proyectan que la acción de Tesla va a crecer a los miles de dólares en los próximos años. Aparte, Tesla tiene un buen líder. El loquito de Elon Musk. Nosotros no vamos a entrar en detalles hablando de Amazon porque solamente tenemos un dólar invertido. Y la razón que tenemos un dólar es porque nosotros hicimos un video hablando de la aplicación de Robinhood que hablamos de los fractional shares y invertimos un dólar en Amazon para utilizarlo como ejemplo en ese video. Pero es una compañía que estamos pensando invertir en ella pronto porque en verdad Amazon vino para quedarse. Vamos para el segundo grupo, vender en los próximos 5 años. Y estas son Carnival, American Airlines y Delta. Nosotros invertimos en estas compañías cuando el precio de ellas bajó debido a la pandemia. En nuestra opinión, estas compañías van a recuperarse de aquí a 5 años. En ese momento, hasta ahora, es vender. Esto es un sector de que cuando hay una recesión se afecta bien rápido. Por tal razón, nosotros no nos vemos con ellas por más de 5 años. Entre las 3, hemos tenido una pérdida de más de 300 dólares. Compramos rápido que bajaron, pero después bajaron más. Y el tercer grupo es por el virus. Y vamos a ver. Debido a la volatilidad que hemos visto en la bolsa de valores, estas acciones bajaron bastante. Y nosotros invertimos en ellas porque nosotros pensamos que estas compañías tienen potencial y ser buenas inversiones para largo plazo. Y estas son Levi's, Ali's Bank, Maggert, Food Locker, ExxonMobil y Nordic American Tankers. Lo que es Levi's, Food Locker y Ali's Bank son compañías que nosotros vemos que sus números no van a ser tan afectados debido a esta pandemia a largo plazo. La gente va a seguir comprando tenis. La gente va a seguir comprando maones. Y tú puedes tener argumento que Ali's Bank es el banco más sólido o el más adelante que está en bancos online. El único que nosotros tenemos en nuestras dudas es Marriott. Porque todo va a depender de qué tanto va a durar esta pandemia y qué tan rápido la gente empieza a viajar y a quedarse en hoteles. So, esta situación tenemos que monitorearla para tomar una decisión con Marriott. Y con ExxonMobil y Nordic American Tankers, yo espero estar diciendo el nombre de ellos bien. Todo va a depender de la situación del petróleo en los próximos años. Y en este grupo, en estas seis compañías, hemos tenido una ganancia de 113 dólares. Las últimas tres compañías las clasificamos como un no. Sinceramente, no sabemos por ahora cuál va a ser el plan. Las compramos debido a que su precio bajó y en nuestra opinión son buenas compañías. Pero no tenemos idea cuál va a ser nuestro plan con ellas. Y estas son Inseego, A&D e Invesco. Inseego es una compañía de tecnología que trabaja con 5G. Y depende de cómo ellos sigan con esto, esta compañía puede tener un gran potencial. A&D también es otra compañía de tecnología que se encarga de hacer procesadores. Su tecnología va a estar en el nuevo PlayStation 5. El crecimiento de esta compañía en los últimos 5 años ha sido impresionante. Invesco es una compañía de bienes raíces. Y nosotros no estamos muy convencidos con ellos todavía. Debido a que es un REIT, o sea, relacionado a bienes raíces, tiene que pagar un dividendo alto. Nuestra inversión no fue tan alta, así que no estamos preocupados. Simplemente estamos viendo cómo el negocio va a ir en los próximos años. Entre estos 3 hemos hecho una ganancia de $90. Y la última categoría es Criptomonedas, o sea, Bitcoin. Nosotros vamos a hacer un video en el futuro hablando de Bitcoin, porque hemos invertido en él. Y explicándolo, porque yo creo que es un tema como un poquito muy confuso y demasiado largo para añadirlo a este video. Cuando tú inviertes en criptomonedas a través de Robinhood, tú estás invirtiendo en ellas, pero no eres dueño de la moneda como tal. No es como cuando tú compras en Coinbase. No sé si eso hace mucho sentido, pero nosotros vamos a explicar todo esto en otro video. Pero anyways, nosotros tenemos ganancia con criptomonedas actualmente, con Bitcoin, de $99. Al principio de este video hablamos de que este portafolio es para que nos pague dividendos. O cuánto hemos hecho durante este año ha sido $43. Y a lo mejor no se escuche mucho, pero este dinero nosotros no lo hemos tenido que trabajar y el cual va a ser reinvertido. Haciendo que el portafolio crezca y que lo que me paguen de dividendos haga más dividendos al reinvertirlos. Como dijo Albert Einstein, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Y ese es nuestro portafolio. Déjanos saber si tienes alguna duda, pregunta, cualquier feedback, cualquier crítica. Déjanos saber en los comentarios. También déjanos saber si les gustaría que nosotros compartiéramos updates de nuestro portafolio. Que se yo, cada tres meses, cada seis meses, cada año, whatever. Déjanos saber en los comentarios. Nosotros contestamos todos los comentarios porque yo no tengo vida social. Así que, please, tíranos por ahí. Y nada, si es la primera vez que nos ves, piensa suscribirte porque nosotros posteamos contenidos como este, semanales, hablando de finanzas personales, tarjetas de crédito e inversiones como este video. So, piensa suscribirte. Y nada, si te gusta nuestro contenido y estás suscrito a nuestro canal, una manera de apoyarnos a nosotros es compartiendo el video con un amigo. Porque ayuda al canal, ayuda a mi autoestima. Y nada, y eso. Está bien, nos vemos en la próxima. Bye.